En un gran mercado a cielo abierto se convirtieron arterias importantes de la capital granmense como las calles José Antonio Saco y la avenida Felino Figueredo, las cuales sirvieron de escenario para una feria gigante realizada con motivo de los festejos por el fin de año y el aniversario 63 del triunfo de la revolución. A pesar de las reales limitaciones de recursos, la actividad se caracterizó por la variedad y calidad de productos, según pudieron constatar las máximas autoridades políticas y gubernamentales de la provincia en un recorrido que realizaron por distintas áreas acondicionadas para la ocasión. El propósito de esta feria como parte de las actividades de fin de año es reconocer todo el esfuerzo y la heroicidad de nuestro pueblo durante el 2021. Nos ha llamado la atención primero que todo la organización, nos ha llamado la atención la disciplina del pueblo. Hay demanda, pero por lo menos hay un nivel de oferta que nos parece que sea sostenible en el día. Solo nos queda que llegue el 2022, felicitar a todo nuestro pueblo, que tenga un fin de año feliz, felicitarnos todos por el aniversario 63 del triunfo de la revolución, que el 2022 nos llene de salud, de alegría, de amor, de bienestar, de prosperidad entre todos nuestros familiares y seres queridos. Como es tradicional, la carne de cerdo, así como los productos de la pesca y acopio, estuvieron entre las más solicitadas de la feria, en la que también se ofertaron productos live-dios de la empresa de bebidas y refrescos, las cadenas de tiendas Simi Caribe, así como de la empresa provincial integral de la industria alimenticia. Aunque la demanda es aún mayor que la oferta, el pueblo agradece esta iniciativa, que garantiza que lo que hay se distribuya de manera justa en estos tiempos de carencias acentuadas. La feria está bastante buena, hay bastantes cosas, por la libreta, pero bueno, poco a poco nos vamos arreglando y vamos avanzando. La feria está muy buena, hay bastantes ofertas, donde quiera, hay carne, picadillo, ofertas de desodorante y muchas cosas. La feria está maravillosa, por lo menos hay muchos productos que están ofertando, que en la calle no se veía. Lo que sí, las cosas continúan caros. Esperamos que para este nuevo año las cosas mejoren. ¿Cree que es una buena oferta de fin de año? Sí, sí, cómo no, sí. ¿Qué mensaje le desea a sus familiares, amigos, por el fin de año? Salud para todo el mundo. Las ofertas culturales y deportivas también confluyeron en este festejo, que reafirmó que la motivación se multiplica en este territorio ante la proximidad de la icónica fecha. Actividades como esta se realizaron en los 13 municipios de la provincia de Granma, con motivo de las festividades en saludo al 1 de enero. Daréle Arias Borrero, en directo.